Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Encantado de encontrarme con tan buena compañía ayer y hoy. Y igualmente gracias a la Fundación por haberme invitado a tomar la palabra, que lo hago con mucho gusto. Sobre todo después de haber escuchado ayer dos magníficas intervenciones, una del último fiscal vivo del Tribunal de Nuremberg y la otra del Secretario General de Justicia del Ministerio correspondiente en el Brasil. Y creo que fue muy buena iniciativa que abriera este Congreso el fiscal de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg, porque este tema que estamos tocando hoy se sitúa en el desarrollo de Nuremberg. Son las leyes que nacen en Nuremberg las que se están aplicando en estos procedimientos. Y dijo ayer algo muy importante, que yo voy a matizar un poco. Él dijo que la idea de enjuiciamiento en Nuremberg fue un acuerdo del presidente norteamericano, Roosevelt, el primer ministro británico, Churchill, y el secretario general del Partido Comunista Soviético, Stalin, las potencias que estaban derrotando a Alemania. Yo haré aquí una matización. La iniciativa es de Roosevelt y es la fuerza e influencia de Roosevelt la que impone que haya un juicio por los crímenes que se comitieron bajo el régimen del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, porque la posición original del primer ministro británico y del líder soviético era la clásica, contra el muro y ametrallamiento, y resuelto el problema. En cambio, el equipo de Roosevelt tuvo la clarividencia de decir no, tienen derecho a ser defendidos y el mundo tiene que conocer a través de un procedimiento judicial lo que hicieron. Y crearon un precedente por primera vez en la historia para enjuiciar el crimen sin nombre, como lo llamaba Churchill, porque no tenía nombre en ese momento, que era el genocidio. De manera que, desde la noche de los tiempos, hay genocidios en la humanidad y por primera vez hay un tribunal. Y desde el año 46, en que se pronuncia la sentencia de Nuremberg, tienen que pasar casi 50 años para que haya otro tribunal internacional que aplique esas leyes de Nuremberg y las que se desarrollan. De forma que, si aplicáramos los criterios de nuestro actual ministro de Justicia, podríamos decir, ¿para qué sirven las leyes de Nuremberg, el convenio contra el genocidio? Si fíjense ustedes, pasan décadas y no se aplican. Por fortuna, las cosas no hay que verlas así en el mundo del derecho, pero el ministro de Justicia, por lo tanto, y hay que criticarlo desde esa perspectiva. Porque estamos hablando de derecho penal, derecho penal internacional y de grandes crímenes, gravísimos crímenes que se cometen precisamente a través de los estados y los recursos de los estados. Y para aplicar esas leyes se requieren requisitos muy singulares, en particular que haya una fuerza capaz de contraponerse a la de los estados o estadistas o dirigentes políticos que están utilizando esas máquinas de matar. Y eso no es sencillo. De forma que, si necesitamos miles de años para llegar al tribunal de Nuremberg y la aplicación efectiva de la jurisdicción universal en el campo del derecho penal internacional, de las leyes que nacen en el proceso de Nuremberg, está en sus balbuceos, cabe decir que vamos por buen camino. porque estamos abriendo unos nuevos senderos y lo que importa es el proceso, la velocidad, la eficacia misma. Entonces, estás condicionado a muchos factores que son cambiantes. Empezando por las propias leyes, como decía un personaje de Shakespeare, a una ley la saca otra ley. Nada es permanente ni indefinido. Y el caso que a mí me cupo en suerte iniciar y desarrollar, pues se sitúa dentro de este marco. Y mencionaba ayer al fiscal Ferencz que el problema para este tipo de delitos y persecución es que se requieren tres factores fundamentales. Uno, que haya leyes que tipifiquen los delitos. Esas leyes existen desde el 45, ratificadas por los países de los cuales estamos hablando hoy y ayer. En segundo lugar, que haya un tribunal donde poderlas invocar por parte de las víctimas. Y en tercer lugar, que haya una fuerza coercitiva capaz de hacerlas aplicar y las resoluciones judiciales llevarlas a la práctica. Pues bien, en el caso de Chile, como en el caso de España, desde que las instituciones republicanas representativas fueron destruidas a partir de una insurrección militar, estaban las leyes vigentes, pero suspendidas en su aplicación. Porque quienes impusieron la dictadura procuraron que al frente de la alta magistratura hubiera personas comprometidas, identificadas con los victimarios y lo que estaban haciendo, de forma que las leyes estaban ahí, pero no se aplicaban. Y en función de eso, es que buscaron, que encontraron en España un tribunal que los pudiera escuchar. Y ahí se inicia el procedimiento en el año 96. Son las víctimas que llegan a España, contrariamente a lo que dice el preámbulo de la ley vigente en España sobre jurisdicción universal, no es España la que entra en Chile, sino que llegan a España de una forma masiva las asociaciones de víctimas y víctimas individuales. Y se inicia una investigación que durante año y medio va acumulando pruebas, pero a su vez es muy importante que consideren el factor político. Como ya se ha dicho, hay un gran paralelismo cultural entre la España, digamos, republicana y la represión franquista que siguió a la insurrección militar y la tradición republicana de Chile y de otros países de América Latina. De forma tal que el inicio del juiciamiento a Pinochet en España es visto por la sociedad española e interpretado con parámetros nacionales, tanto por parte de las víctimas del franquismo como de los que se identifican con los victimarios. Y hubo un gran apoyo de los primeros al procedimiento contra Pinochet y una gran movilización en contra de quienes se identificaban con el régimen franquista y la represión franquista. Y esa pugna estuvo presente y sigue presente en España porque forma parte de nuestra historia más actual. Y lo mismo pasó en Chile y en el resto del mundo. el golpe de la insurrección militar del 73 en Chile acabó con un sistema constitucional donde las libertades eran efectivas y así lo interpretó el mundo entero. De modo que cuando el proceso se está desarrollando en España tuvimos la necesidad y la suerte de poder contar con la comprensión internacional más basta a por qué se abrió el proceso en España y por qué era necesario seguir adelante. Y en ese sentido algo que dijo también ayer el fiscal de Nuremberg es importante entender que no estamos aquí en un enfrentamiento de naciones de nacionalidades o de estados sino que hay una situación de transversalidad horizontal entre aquellas personas de cualquier parte del mundo y de cualquier ideología que entienden que un crimen es un crimen y que no se puede justificar cualquiera que sea el color de la camisa de quien comete ese crimen y hay otros en cambio que encuentran siempre que ese crimen está justificado bajo un pretexto u otro religioso político ideológico económico lo que sea y esas dos coaliciones están ahí informalmente y de vez en cuando pues hay hechos precipitantes que convierten en lo que está en estado amorfo en algo activo y eso es lo que se produjo en el caso de Pinochet y fue gracias a esa coalición que pasa de lo pasivo a lo activo que Pinochet pudo ser detenido y pudo ser enjuiciado en el procedimiento de extradición que se ganó ante los tribunales británicos y pudo conseguirse que sus partidarios dentro de Chile de mantener la impunidad pues se encontraran en ese momento y en esa coyuntura internacionalmente aislados a mí me preguntaron el país precisamente unos días después de la detención pero usted se da cuenta de que esta detención va a poner en peligro la transición a la democracia en Chile y mi respuesta que está publicada fue y usted yo sé muy bien por qué hubo un golpe de estado en Chile en el 73 y como tengo las claves de por qué tuvo lugar le puedo anticipar que ahora no va a haber un golpe de estado en Chile y que los chilenos se reencontraran en democracia detrás de este procedimiento y la transición a la democracia en Chile empieza realmente ahora porque efectivamente la intervención de ayer del jurista brasileño es muy interesante porque estaba reflejando la propia experiencia brasileña que se puede traducir también al caso español y chileno los tribunales están cerrados pero la transición a la democracia en ninguno de los tres países en los que estoy hablando Chile, España y Brasil es posible decir al brasileño sin que se tenga presente que la insurrección contra el régimen republicano representativo y el estado dictatorial que sale de ahí es incompatible con el estado de derecho y mientras eso no quede muy claro la transición a la democracia está subordinada a lo que él llamaba las transiciones controladas pues bien en Chile el proceso en España encontró era resultado de una voluntad interna tan fuerte en favor justamente de acabar con la impunidad que el efecto bola de nieve que tiene el proceso judicial sigue adelante no ha parado y en estos momentos en Chile hay una fuerza tan profunda que arranca precisamente de un proceso judicial y que se puede simbólicamente indicar hace 15 días un juez de Santiago abrió una causa penal contra el oficial de la fuerza aérea que bombardeó el palacio de la moneda el 11 de septiembre de 1973 hace 40 años y lo está procesando por crimen contra la humanidad es decir imprescriptible 40 años después es un desarrollo más del caso Pinochet pero a su vez está la otra coalición la coalición que cometió los crímenes que los amparó y que lo que busca es mantener la impunidad y esa coalición es muy poderosa en términos de poder de fuego muy superior a la primera y hay décadas inclusive siglos en que tiene el predominio y el resultado son las matanzas que se han venido sucediendo y hay momentos que son breves lamentablemente en que no es así y es en esos momentos cuando puede surgir un procedimiento como el que estoy exponiendo y lo que se está desarrollando en otros países porque ya en términos jurídicos lo que aquí estamos enfrentando es reduciéndolo a términos legales y jurídicos dos mundos distintos el proceso que se inicia en España tiene digamos dos referentes uno inmediato en el tiempo el tribunal de Nuremberg y las normas que de ahí a partir de ahí se desarrollan como decía antes usted me señala el tiempo tres minutos antes para cerrarlo y el otro es filosóficamente hablando la visión kantiana el filósofo alemán que mejor recoge los principios de la revolución francesa y que acuñó el término de derecho cosmopolita decía está el derecho de los ciudadanos está el derecho de los estados como sujetos pero hay otro derecho y es el de la humanidad valores humanos que son distintos de los de los estados y que deben de tener también una defensa bueno es un principio filosófico que ha necesitado varios siglos para poderse concretar en los crímenes que hoy se llaman de lesa humanidad conceptualmente conceptualmente hablando pero enfrente hay otra concepción jurídica Kant revolución francesa soberanía popular pero hay otra concepción jurídica que para dar una referencia pues mencionaré el que fue líder de la asociación de juristas nacionalsocialistas durante el tercer Reich un gran jurista por cierto técnicamente hablando Karl Schmitt que decía que no la soberanía no reside en el pueblo eso son eso son palabras y juegos verbales de los liberales y de los demócratas la soberanía reside en que tiene la facultad de tomar las medidas de excepción de declarar el estado de excepción ese es el soberano y por supuesto declarar el estado de excepción significa estar por encima de las leyes decide estado de sitio estado de guerra declaro la guerra y las leyes oiga no me mencione usted las leyes si existen como si no existieran pues bien el estado de excepción como política internacional es lo que se declara a partir del ataque en Nueva York el 11 de septiembre del año 2002 y hay un poder al frente de una coalición de estados que dice yo tengo el poder soberano y yo declaro por estado de excepción universal y a partir de ese momento las leyes pasó con ellas lo que todo el mundo ha visto y la jurisdicción universal por consiguiente era un enemigo a abatir porque está basada precisamente en la preeminencia de la ley sobre el poder político o militar en lo que se refiere a preservar los valores fundamentales del género humano y el hecho de que estemos viviendo aquí en España la situación legal que se ha creado hace dos meses que igual que se ha creado se modificará es cuestión de tiempo lo que no sabemos si el tiempo será de unos meses como deseaba una diputada ayer o serán años eso no lo sabe nadie pero no cabe duda que se modificará es la versión local de ese estado de excepción que se declara cerrada el periodo de paréntesis que se abre con el final de la guerra fría en el año 1990 y el caso Pinochet nace en ese paréntesis que la guerra fría ha terminado las leyes suben a la superficie los tribunales empiezan a actuar pero desde 2002 es el fenómeno contrario que encuentra en España a los discípulos de Carl Schmitt Carl Schmitt se refugió en la España franquista y tiene muchos admiradores dentro del franquismo de forma que esos seguidores de Schmitt están ahí y en posiciones de mucha influencia y recuerden esto porque muchas de las iniciativas legales que se están tomando en España en los últimos meses incluida en particular y es una más la ley que modifica la ley de jurisdicción universal está dentro de esa trayectoria de Carl Schmitt de forma que la soberanía está en quien tiene la facultad de declarar esta excepción de forma que termino con esto la pregunta es y cuál es la alternativa a la vigencia efectiva de las normas de derecho internacional que están vigentes la alternativa es esta el peligro de que se imponga en la práctica la enseñanza de esta concepción del derecho que es una amenaza que fue militarmente derrotada en el 45 pero que está presente bajo otros nombres en nuestro país y en otros muchos países nada más hay una manifiesta interacción entre el derecho interno de origen internacional de fundamentación internacional y de ámbito exclusivamente nacional y hay que verlo en el derecho no es un ente abstracto nace se desarrolla y muere y cambia y en el caso español es capital entender que el régimen de dictadura que se establece a partir del 36 en la medida en que van avanzando las tropas con apoyo de ejércitos regulares italiano y alemán es un régimen que duró hasta que falleció el que tenía la facultad de declarar el estado de excepción al margen de toda ley y de todo tribunal pero ese si duró tanto tiempo fue por factores internos e internacionales los internacionales fue la coalición que apoyó la sobrevolución militar la financió y después la consolidó a partir del 45 con una coalición distinta de la primera y en mi opinión una gran diferencia con el caso de América Latina de Brasil o de Chile que se comentaba ayer es que en el caso español la coalición que apoyó esa insurrección militar y que después consolidó y dio calor al régimen que duró hasta el 75 y que se prolonga a través de una transición controlada como es la española no tiene interés esa coalición de estados en que se abra digamos la investigación sobre lo que ha pasado en España desde el 36 hasta ahora en relación con los crímenes masivos porque ya aparecerían complicidades de estados con regímenes cambiantes partidos cambiantes pero que son estados perfectamente identificados solamente así yo me explico que el tribunal europeo de derechos humanos se niegue hasta la fecha a admitir al trámite la menor causa relacionada con los crímenes cometidos en España en ese periodo histórico a diferencia de lo que ocurre en América Latina donde la corte interamericana de derechos humanos de manera reiterada está condenando a Brasil por ejemplo a Chile y otros países por haber mantenido las normas de impunidad que se dieron los regímenes de facto de modo que la lucha interna por restablecer el estado de derecho han contado con la colaboración de la jurisdicción supranacional de la corte interamericana de derechos humanos y en el caso de Pinochet esto jugó mucho era evidente que iba a haber una gran reacción de los sectores internos sociales económicos militares que se habían formado en torno del estado de excepción y no hubiera sido posible el éxito que tuvo dentro de España internacionalmente y en particular dentro de Chile que era donde más importaba si previamente en paralelo quienes podían no hubieran anticipado el desactivar la posibilidad de que dentro de Chile esas fuerzas hubieran podido actuar como algunos hubieran deseado en el sentido de entorpecer el desarrollo de los procedimientos judiciales en España en el Reino Unido y después dentro del propio París en España los sectores que yo hablaba antes de esa coalición informal identificada con lo que fue la represión franquista y con la impunidad desde el primer día que se interpuso la querella yo la afirme en el año 96 estuvieron activamente movilizados para cerrar la investigación y como decía bien Eduardo Frei presidente de Chile en aquellos años es una paradoja que ustedes que tienen la impunidad más absoluta en relación con los crímenes cometidos dentro de España pretendan juiciar los crímenes de menor digamos volumen no de menor gravedad pero sí de volumen y cantidad cometidos en Chile bueno esa paradoja evidentemente no era admitida por los sectores que en España querían cerrar la investigación de la Casa Pinochet estaban totalmente de acuerdo con Eduardo Frei y en cuanto han tenido el quórum suficiente en el Parlamento han procedido a armonizar el derecho interno y el derecho internacional en su práctica con los tribunales en el nivel más bajo es decir impunidad absoluta en España y por consiguiente incapacidad por los jueces españoles y tribunales españoles de aplicar el derecho internacional vigente en España que obliga a España a investigar y perseguir esos delitos y el juez que en España se atrevió a entrevir las puertas de su juzgado para escuchar a las víctimas de ese periodo histórico de esa magnitud de represión pues evidentemente hicieron un escarmiento para aviso de navegantes a todo el resto de la magistratura española y punto eso es lo que ha pasado ha pasado en este país como ha pasado en otros en Chile por ejemplo ya que estamos hablando de este país durante la dictadura hubo un juez el juez Carlos Cerda que en los años 80 se atrevió a investigar al comandante jefe de la fuerza aérea entonces por sus crímenes la Corte Suprema le suspendió de empleo y sueldo durante toda una serie de meses y no lo expulsó de la carrera por una intervención internacional pero después la derecha chilena le vetó sistemáticamente para que llegara a la Corte Suprema y hoy está en la Corte Suprema pero es como consecuencia de la propia presión de la sociedad que ha exigido que ese señor que fue represaliado por abrir su juzgado a las investigaciones de los crímenes dentro de Chile se le levantara el veto y pudiera acceder a lo que su conocimiento jurídico y su experiencia le permitía en España no estamos ahí todavía pero no hay que pensar que esa situación es fatal porque el pueblo español está ahí y sobre todo a diferencia de otros genocidios que ha habido en nuestra historia hay tres grandes genocidios en la historia moderna de España 1492 expulsión de los judíos por razones religiosas pretexto 1609 expulsión de los moriscos también por razones religiosas pretexto y la gran represión a partir del 36 que significó la expulsión de hecho de España además de medio millón de españoles y la represión sistemática de los que aquí estaban para diferencia de las dos primeras acciones genocidas los de la tercera están aquí todavía los hijos y los nietos por consiguiente es cuestión de tiempo que esa situación de impunidad sea rota como lo ha sido en otros países de Europa y del mundo y del mundo